¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Enemigo en la lavandería! ¡Estamos tomando gramos! ¡Enemigo en barrios marginales! ¡Contacto! ¡Estamos en alfa! ¡Estamos tomando gramos! ¡No había guiado arriba! ¡Se han abatido del radar! ¡Se aproxima fósforo blanco enemigo! ¡Carly asegurado! ¡Recibido! ¡No mató! ¡Atención! ¡El avión ha pillado al lado! ¡Afigurando bravo! ¡Los hostiles están tomando eco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Estamos en alfa en espera! ¡Estamos en alfa en espera! ¡Los hostiles están tomando eco! ¡U avión equipo arriba! ¡Cambiando cargadores! ¡Esto va bien! ¡Se ha reducido a la mira! ¡Estoy grabando al disparo! ¡Maldita sea! ¡Se han reducido al disparar! ¡Maldita sea! ¡Eres patrón! ¡Se necesita el enchernis! ¡Alfa asegurado! ¡Aaah! ¡Un niño en el parque de brazos! ¡Vuelve a esta! ¡Vuelve a esta! ¡Vuelve a esta! ¡Sistema dropy desplegado! ¡Vuelve a esta! ¡Asegurando Charlie! ¡Misil de crucero enemigo en camino! ¡Charlie asegurado! ¡Aquí, querido! ¡Avantaremos para la ciudad! ¡Aquí, querido! ¡Necesito refuerzos en Delta! ¡Estamos en eco en espera! ¡Enemigo en barrio! ¡Perdón, no, no, no! ¡Necesito refuerzos en Delta! ¡No había aliado arriba! ¡Iniciando barriero en el radar! ¡No había aliado arriba! ¡No había aliado arriba! ¡Enemigo en el edificio destruido! ¡Fuego! ¡Estoy descargando! ¡Estoy descargando! ¡Lápeme! ¡Aquí, querido! ¡Aquí, querido! ¡Aquí, queridos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No había aliado arriba! ¡No había aliado arriba! ¡Fum! Good gun, y'all. I'm gonna give that shit. ¡Fum! 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 Tanque enemigo en posición. ¡Vacas, lacrimógeno! Asegurando Bravo. Ataque aéreo de precisión de enemigo. ¡Cúbranse! ¡Tenemos Bravo! ¡Ataque de racimo aliado en camino! ¡Cúbrete! ¡Ataque de racimo aliado en camino! ¡Oh, shit! ¡Ataque de racimo aliado arriba! ¡Cúbrete de racimo aliado arriba! ¡Cúbrete de racimo aliado arriba! ¡Estamos en Delta en espera! ¡Ve enemigo arriba! ¿Qué es? ¡Ah! ¡Sigan peleando! ¡Podemos hacerlo! ¡Ve enemigo! ¡Muérgale! 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 ¡Un radar personal listo para encontrarme! ¡Necesito un radar en bien reconocimiento! ¡Recibido! Jaguar 3-0 en camino para brindar cobertura de radar personal. ¡Sí, señor! ¿Quién se atreve? ¡Gana! ¡Trell, ya! ¡Te los ve viejos! ¡Ay, señor! Gracias por ver el video.